Eres vago, si ya, a ver, ¿y cómo andas tus calificaciones? Como en el polo norte, apá. ¿Cómo como en el polo norte? Pues todo bajo cero. O sea que, ¿puros ceros? Ya me dijeron, andas mal en química. ¿En química andas mal? ¿En química? ¿Y es tan fácil la química, hijo? A ver, mira, una pregunta de química. ¿Cómo se hace el azúcar de cuadritos? Ah, ese es bien fácil, apá. Ay, pero si ya lo sabes. Pones un anafre, vulgo bracero, y le pones lumbre caliente de esa de la que quema. Ah, claro, sí. Y le pones lumbre caliente y luego pones un perol, como un cazo, y le echas agua, y la pones hervida, y luego ya le vacías el costal de azúcar. Ya que se lo vacías y está caliente, le empiezas a menear con un garrote así, apá, no por dártelo a desear. ¡Cállate! Y le empiezas a menear y dice las palabras mágicas, no se hagan bolas, no se hagan bolas, y se hacen cuadritos. Se hacen cuadritos, animal, no sabes nada. A ver, de zoología, también andas mal en zoología. A ver, dime un animal que se estire. Pues, una vaca echada. ¿Cómo una vaca echada? Pues sí, una vaca echada. ¿Por qué una vaca echada? Porque es una restirada. ¡Cállate! Te digo, no sabes nada, hijo, de español. No sabes español tampoco. ¿Español qué? ¿Español? A ver, dime una palabra que termine en hoyo. ¿Cómo? Una palabra, así como apoyo, repollo, pimpollo. ¿Palabra que termine en hoyo? ¿En hoyo? ¡Columna vertebral! ¿Columna vertebral termine en hoyo? ¿Dónde tiene el hoyo? Sí, rapá. Hijo, bueno, tú terminas en Barranca. ¡Cállate, vago! ¡Cállate! Ya, papá, ya te digo. Y luego, la maestra ya nos preguntó de la Revolución Mexicana. Muy bonito eso. A ver, niño, les voy a preguntar de la Revolución Mexicana. De Pancho Villa. De Emiliano Zapata. De los revolucionarios. O sea, que llegó Miliano con Pancho Villa. Y Pancho Villa le dijo a Miliano. ¡Miliano! ¡Qué bueno que veniste Zapata! Y luego le dice Zapata, dice. ¡No, no, Pancho! ¡No me vine a Pata! ¡Me vine en mi caballo, Pancho! Yo creo que se llamaba así, Pancho. Ah, pues sí. ¡Me vine en mi caballo, Pancho! Sí, claro. ¡Pancho! ¡Pancho Villa! ¡Ah! Ah, pues yo pensé que se llamaba Pancho. Y vino, viniste Zapata, ¿no? Que se vino a Pata. Ah, pues yo oí que dijo. ¡Qué bueno que veniste Zapata! ¡Oh! ¿Eda? ¿Y lo que más? No, pues que estaba la Revolución allí. Y que una robadera. Y que una saqueadera. Sí. Los revolucionarios que agarraban a las viejas y que se las chingaban, se las echaban. Ah. Y que una y que otra y que la que sigue. Sí. Y qué bonita revolución era, Pata. Pues sí, imagínate. Eh. Sí. Eh, no, pero que era un desmadre y una orgía, Pata. ¿Por qué orgía? Que aquello parecía Sodoma y Gomorra, Pata. Las viejas estaban haciendo las tortillas, torteando para comer. Ah, pues yo pensé que eran chupando. Los hombres chupando, echándose un vino. Y los niños mamando, ¿qué? Mamando al de la teta de la mamá. Pues yo no sé. Ah. Eh. Y que bien cabrón Pancho Villa. Ah, sí. Eh, que andaba con un chingo de vieja. Eh, que andaba, que andaba con una vieja que vendía chiles. Una vieja que vendía chiles. Eh, que la vieja vendía chiles. ¿Por qué? ¿La vieja vendía chiles? Que la Valentina. ¿Así se llamaba la mujer esa, hombre, Valentina? Hasta tiene un corrido. Yo no sé. Y que tenía un gallo Joto, papá. ¿Un gallo Joto? Eh, era Joto. ¿Por qué Joto? Se llamaba Juana el Gallo. Eh, que, 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 que Juana el Gallo. Era Juana Gallo y era otra de las mujeres de Pancho Villa. ¿Picían Juana Gallo porque era muy bragada? Ah, pues yo no sé. Al caso que, que, y andaba con otra, la más huila. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una que, que... Marieta, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos. Prometen mucho rogarlos y lo que le dan son puros palos. Ah, 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 ah